Muchísimas gracias con el permiso de la mesa directiva. Hoy se somete a consideración este proyecto de punto de acuerdo que hemos venido promoviendo diferentes senadores y senadoras del Partido de Acción Nacional y que muchos también se han ido sumando el que pudiéramos llevar a cabo precisamente las modificaciones a la ley del impuesto al valor agregado, al IVA, a la ley del IVA, precisamente para que se pueda incorporar las zonas fronterizas norte y sur definidas como tal, para que pueda tener este tipo de beneficios en la reducción del IVA, que bueno, finalmente ha habido propuestas, iniciativas, exhortos e inclusive ha habido también declaraciones del propio gobierno federal. Entonces, en ese sentido, creo que vamos sumando el propósito precisamente que tenemos que hacer y con toda la responsabilidad como legisladores sin distinción de qué partido político pertenezcamos es precisamente generar las mejores políticas públicas para el beneficio de los mexicanos y en particular, en particular para aquellos estados que estamos en las regiones fronterizas, no solamente de la frontera norte de nuestro país, sino también con diferentes características, pero no menor la frontera sur de México, en las cuales Quintana Roo también ha tenido este tipo de disminución del IVA hace unos años y que por supuesto seguiremos impulsando el beneficio de las propias economías y sobre todo de la economía de la frontera sur del país y sobre todo que sigamos trabajando en conjunto en mejores políticas públicas para beneficio de la sociedad de México y por supuesto como senadora por Quintana Roo, velando también los intereses de los quintanarruenses. Es cuanto, muchas gracias.